en mínimos de la jornada cotiza el IBEX 35 ahora mismo se deja ya más de un 1% está a punto de perder todo lo ganado en la pasada sesión y también a punto de perder el nivel de los 9.000 puntos y es que parece que el rebote que se vivió ayer a ambos lados del Atlántico ha sido un bluff el rebote gracias a esa tregua firmada entre Estados Unidos y China todo se ha debido a las últimas declaraciones de funcionarios estadounidenses que han mostrado contradicciones a la hora de explicar esta tregua unos han dicho que las negociaciones empezaban el 1 de diciembre otros que empiezan el 1 de enero y además también han señalado que China tiene en su mano el que al final se llega a un acuerdo comercial dejando la pelota en el tejado del gigante asiático en cualquier caso lo que está claro es que los ánimos se han enfriado todas las bolsas europeas están cayendo alrededor de un 0.6% el IBEX 35 es el que peor lo está haciendo y los futuros estadounidenses también vienen con caídas moderadas hay otro tema en la jornada el tema italiano hoy el eurogrupo debía pronunciarse sobre la decisión de la comisión europea de abrir un expediente a Italia y se ha mostrado muy moderado el eurogrupo tratando de calmar los ánimos se ha mostrado de acuerdo con la comisión europea respecto a que el presupuesto de Italia no es aceptable pero al mismo tiempo ha evitado hablar de sanciones y ha planteado la importancia del diálogo entre ambas partes el tercer elemento importante de la sesión es el petróleo es sin duda protagonista de la semana y también de la jornada está rebotando hoy otro dos y medio por ciento antes de esa reunión muy importante de la OPEP para este jueves ya se da por hecho que Arabia Saudí y Rusia y el resto de productores dentro del cártel van a decidir un recorte significativo de la producción el petróleo se está calentando de cara a este recorte veremos a ver lo que ocurre finalmente y veremos a ver si sigue teniendo un impacto en el precio del crudo ese futurible recorte dentro del IBEX 35 tenemos que destacar el comportamiento de los bancos están entre los peores valores del selectivo debido a un informe no demasiado favorable de Goldman Sachs también está cayendo con fuerza día que vuelve a acercarse a mínimos históricos se deja alrededor de un 5% y en el mercado continuo destacan las fuertes subidas en OHL del 10% gracias a un contrato de en torno a 200 millones de euros conseguido en Nueva York y las caídas en Almiral que va a emitir deuda por valor de 260 millones de euros y que está cayendo alrededor de un 11% por el efecto dilutivo de esta emisión de deuda y ha dicho la compañía que va a empezar un proceso de recompra de títulos para contrarrestar este efecto dilutivo más cosas importantes en Francia tenemos que hablar de la decisión de Manuel Macron de posponer seis meses esa subida del precio de los carburantes para apaciguar un poco a los conocidos como chalecos amarillos que llevan protagonizando duras protestas a lo largo de los fines de semana durante los últimos tiempos esto es lo más destacado en estos momentos las bolsas que se desinflan se pierden prácticamente las subidas de la pasada jornada y se enfrían los ánimos respecto a la guerra comercial las escuelas que se desinflanjan las bolsas que se desinflan y se desinflan van a salar